Nuestros padres que rindieron fervorosos el tributo de su tierna devoción y en sus luchas y en sus trances dolorosos imploraron su materna protección y queriendo que los piedes de tu manto convivcaran sus despojos al morir construyeron a tus pies el campo santo para estar hasta en la tumba junto a ti como ellos son patrona soberana te seguimos venerando con fervor como ellos te ofrendamos madre amada reverente perdurarle y fiel amor sé tu siempre amada virgen de Loreto de eso cuellamos el ángel tutelar y en las libres y trabajos del destierro no nos falte tu socorro maternal oh patrona soberana no nos falte tu socorro maternal ¡Viva la Virgen de Loreto! ¡Viva! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! ¡Viva su divino hijo! ¡Viva! ¡Viva su divino! 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 ¡Viva su